Dos ambulancias y un aproximado de 15 voluntarios de Cruz Verde salvadoreña seccional Puerto Parada se encuentran listos para ejecutar el plan Belén o vacaciones seguras a partir del 23 de diciembre al 3 de enero. Se tiene previsto cubrir desde el sector del puente de San Marcos-Lempa hasta el redondel del Delirio en San Miguel, siempre trabajando en coordinación con las demás instituciones de primera respuesta y autoridades. Sí, acá prácticamente estaremos en lo mismo, en llamado y respuesta a las demás instituciones, en el 911 del Cuerpo de Bomberos, para poderle brindar apoyo. Normalmente de esa forma se ha trabajado, cuando se necesita algún apoyo en un accidente, pues donde estamos en el punto, pues nos movemos lo más próximos posible para poder dar una respuesta a los accidentes de tránsito y emergencias médicas que se pueden presentar cercano a los sectores que estamos nosotros. Cruz Verde ya envió el plan de trabajo a Protección Civil, con el objetivo de tener un nivel alto de respuesta ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Hay números de contactos, se crea el nivel de respuesta de las instituciones en el área que vamos a estar, en los puntos donde vamos a estar ubicados y de esa forma poder dar respuesta. Por ejemplo, nosotros nos ubicamos más que todo en los bypass de Usulotán, en el redondel de Salida San Salvador y Salida San Miguel, y en los puntos donde se presenta la emergencia, el 9-11 nos informa a Protección Civil y nosotros damos respuesta a los puntos más cercanos a la unidad. Para esta temporada de Navidad y fin de año, Cruz Verde emite las siguientes recomendaciones a la población. Sí, fíjese que nosotros siempre le recomendamos a las personas que si van a salir, busquen una persona responsable que les conduzca su vehículo, no personas que vayan a estarse poniendo ebria. Entonces, una persona responsable que les conduzca el vehículo, que vaya enfocado a lo que va y puedan disfrutar de la mejor manera. Si visitan las playas, puede hacer caso a las instituciones que van a estar ahí, pues Protección Civil, todas las recomendaciones que se le hacen, no exceder los límites de velocidad. Y de igual forma, solicitamos apoyo para las ambulancias, pues que los vehículos puedan ceder el paso también, porque muchas veces eso existe, llevamos unas vidas que salvar y el tiempo es prioridad para nosotros. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.